¿Qué onda con tu vida? Con la iglesia y con el mundo de hoy. Es un programa conducido por el Padre Roberto Figueroa, Padre Gerardo de la Rosa y tres invitadas super especiales que te alegrarán la mañana, además de darte mensajes de fe. Y hablando de talento, el talento más importante es el Evangelio, así es que vamos con el Evangelio en tres palabras. Dios te habla con palabras sencillas. No te distraigas. No te distraigas, no te me distraigas, porque vamos ahora a reflexionar tres brevísimas palabras en el Evangelio de la solemnidad, la fiesta de hoy, que es la Epifanía. Y estamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 2, cuando los reyes magos famosos vieron nuevamente surgir la estrella. Fueron con Herodes a preguntarle dónde iban a ser el rey de los judíos. Herodes no sabía ni de qué estaban hablando. Continuaron, continuaron su camino, volvieron a ver la estrella, se detuvo encima de donde estaba Jesús, el portal de Belén. Llegaron, lo adoraron y, dice el Evangelio, le ofrecieron sus regalos, oro, incienso y mirra. Bien, primera palabra. Es maravilloso esto, es incluso hasta motivador. Vieron surgir la estrella. Todos los días, familia de Guadalupe Radio, se nos presenta una estrella que es Jesús. Es Jesús. La estrella es Jesús. Y a Él tenemos que seguir. Y todos los días nos vuelve a brillar, vuelve a surgir esa estrella que nos guía. ¿Nos guía a dónde? Nos guía por el camino del bien. Nos guía por el camino de la misericordia. Nos guía por el camino del perdón. En definitiva, esta estrella nos guía al cielo. Ojalá y todos los días, como los reyes magos, veamos surgir la estrella, la luz, que es Jesús. Nada más y nada menos. Segunda palabra y cuidado con esta. Herodes mandó llamar en secreto a los reyes. Esto es bien importante. En secreto. Cuidado con los secretos. Y no me refiero al famoso secreto profesional, ¿verdad? O al de los sacerdotes, que es el sigilo sacramental, mucho más sagrado. Me refiero a esos secretos. A esos secretos que luego quieren dañar a las personas. Oye, no le digas, pero es que ya verán. En donde, por debajo del agua. Así lo hizo Herodes. Mandó llamar a los reyes que nadie se enterara. Para luego, ¿qué? Hacer daño. Bueno, cuidado en nuestras vidas con esos secretos que dañan a nuestros hermanos. Y por último, los reyes magos siguen avanzando. Vuelven a ver la estrella y dice el Evangelio. Aquí está esta palabra. Se llenaron de alegría. Se llenaron de alegría. Hoy es un día para llenarnos de alegría. Si es necesario, ve y confiésate el día de hoy. Si es necesario, y ojalá y lo hagas, ve a misa y recibe la comunión. Ve a la adoración como lo hicieron los reyes. Qué día tan maravilloso para un ratito de adoración. Por eso, quedémonos con estas tres palabras. La estrella que nos ilumina es Jesús. Cuidado con esos malévolos secretos en nuestras vidas. Y segundo, alegrarnos. Alegrarnos porque Jesús es la luz que nos ilumina y nos guía al cielo. Esto fue el Evangelio en tres palabras. Y regresando después de la medicación, como quiera, vamos a continuar hablando acerca de la epifanía del Señor. Y sobre todo esto que hicieron los magos, que es ofrecer. Primer punto sobre la epifanía del Señor es la palabra. Hoy, una persona precisamente me preguntaba qué significaba epifanía o por qué se le llama así. Epifanía viene de la palabra epifainos, una palabra griega que significa manifestación. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo se manifiesta a los pobres cuando los pastores llegan. Se manifiesta a todo el mundo a través de los magos de oriente. Pues los magos no eran judíos y paganos somos todos los que no pertenecemos al pueblo de Israel. Así es que es la manifestación del Hijo de Dios a todo el mundo. Y el próximo domingo, el día del bautismo del Señor, el Señor Jesús se manifestará al pueblo de Israel. Es el cumplimiento de las promesas del Padre. El Padre que promete enviar a su Mesías al ungido y es Jesús. Este es mi Hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias y desciende el Espíritu Santo. Y toda esta semana pues hemos estado reflexionando en la palabra de Dios acerca de la manifestación de Jesús de diferentes maneras. Así es que epifay, que significa manifestación, Dios es el que se da a conocer. Él siempre toma la iniciativa para que nosotros lo conozcamos, nos acerquemos y nos adhiramos al Señor. Pero platicando ahorita en referencia a la reflexión, algo, Padre Gerardo, que me encanta, me encanta, es el que los magos se ponen a caminar. Y el caminar en la escritura, como tú sabes, es algo que se caracteriza de los grandes hombres y mujeres de tanto el antiguo como del nuevo. Lo que le dice el Señor a Abraham, sal de tu tierra, o sea, ponte a caminar. Y luego le dice en el capítulo 17, el Génesis, camina en mi presencia y se me fiel. Y el credo de Israel es, mi padre era un arameo errante. Y luego también como Jesús pasaba siempre caminando de un lado hacia otro. Tal es así que los mismos apóstoles, una vez que Jesús ascienda en los cielos, lo que hacen es eso, caminar. Son como peregrinos. Por eso a los primeros cristianos les llamaban los seguidores del camino o los caminantes. Aparece así en el libro de los hechos de los apóstoles antes de que se les llame cristianos ahí en Antioquía. Así es que el caminar, el estar siempre en búsqueda, y eso es lo que hacen los magos de Oriente. No son estáticos. La vida cristiana es dinamismo. La vida cristiana es movimiento. Si bien es contemplación, como también hay otros textos del Evangelio y obviamente tradición y escritura, y como también magisterio, que nos hablan acerca de la contemplación. Pero la palabra de Dios, fíjense cómo siempre nos habla de ponernos en camino. Y cómo los magos de Oriente se ponen en camino porque vieron esa estrella de la que ya nos hablabas. Pero también en Jerusalén, una vez que Herodes les dice que es en Belén, se ponen en camino. Y cuando caminan, les aparece la estrella. Es decir, primero tengo que ponerme en camino y después las cosas buenas van a ir apareciendo. Porque a veces queremos que las cosas sean al revés. Que primero nos sucedan las cosas buenas y luego ya es cuando nosotros hacemos. Le pedimos a Dios y si nos cumple, le concedemos. Y si no nos cumple, pues hay que se aguante nuestro Señor tantito, como cuando se trata de las mandas. En las mandas, si Dios me cumple, voy. Y si no me cumple, así es que los magos de Oriente, independientemente de cualquier cosa, ellos se pusieron en camino. Continúa enterándote qué onda con tu vida, la iglesia y el mundo de hoy al descargar la aplicación de Guadalupe Radio sin costo. Y regístrate de manera sencilla para que no te pierdas del contenido completo de ¿Qué onda?